¿Qué pasó mi raza? ¿Cómo están? Los saludos desde el mismísimo rincón de los razones. ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Este grito maldito, este grito homofóbico nos está costando cada vez más caro. No es posible raza, no es posible que no nos podamos aguantar con unas cervezas encima porque vemos un partido como una catarsis, porque queremos gritar lo que sea. Pues griten otras cosas, otras cosas más graves se pueden gritar y no hay ninguna consecuencia, pero el grito de la P, no, la palabra está prohibida. Nos han multado económicamente, nos han vetado y ahora nos está costando más caro que nunca. La FIFA castiga con dos partidos de veto en el Azteca a la selección mexicana por los gritos homofóbicos que se presentaron en los partidos de Canadá y Honduras hace algunos días y ahora ni contra Costa Rica ni contra Panamá en enero y en febrero respectivamente. En el año que entra vamos a poder tener público. Yo creo que si de plano la gente no se quiere comportar en simplemente no decir el eh en el estadio azteca, pues es momento de cambiar de sede. Tenemos muchas sedes mundialistas y gente y público importante en toda la República Mexicana. Está corriendo el riesgo el mundial. Está corriendo el riesgo la eliminatoria. Está corriendo el riesgo el próximo mundial 2026 del que somos anfitriones porque la gente no se quiere comportar, porque la gente no quiere hacer caso y punto. Yo no sé qué nos tiene que pasar, si nos tienen que descalificar, si nos tienen que sacar a la fuerza, si nos tienen que multar, si nos tienen que encarcelar para que la gente entienda. Ya el castigo económico fue fuerte y el deportivo aún peor. Yo no sé qué idea traiga la 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 federación mexicana de fútbol que intentó hacer de todo eh que puso a los jugadores a hacer campaña eh admitieron el sonido local en palman sobre ese grito en palman el sonido eh la la algún torno se llama grita México etcétera y no no hacemos caso. Las consecuencias ahora son graves y el equipo tricolor ya se vio afectado. De por sí nos estamos quejando de los resultados y ahora no ponemos de nuestra parte pues yo no sé yo no sé qué más haya que hacer para que de verdad entendamos y podamos comportarnos solo en ese aspecto que es lo único que se nos pide. Señores por hoy fue todo yo soy Oscar Alexander y por aquí por aquí nos estaremos viendo.